El marco de la avenida de los buques con tripulación de Japón El contacto con la embajada nos propuso hacer una actividad comunitaria En este caso le planteamos trabajar sobre la base del concepto de la limpieza de la ciudad Sobre la base de otro concepto que también trabajamos mucho desde el municipio Que es el voluntariado En algún país tenemos que usar la limpieza de la universidad En Brasil también tenemos que usar la limpieza de la limpieza Y también tenemos que usar la limpieza de la limpieza Y el valor del voluntariado como herramienta de transformación social ¡Gracias! 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 ¡Gracias!